Vamos a buscar un mundo único que va Cruzando el cielo y el mar Día a día y soles sin fin Para más Vamos a partir Dada nuestra ilusión Abriendo a caminar Los grupos que nos llevarán A oír de mí Vierta, vierta, vierta Tienen fronteras Vierta, vierta 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 Vierta, vierta, vierta Vierta, vierta, vierta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!